Una actividad que realiza el Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología y que ha pedido la colaboración de las universidades del sistema. En todo caso, nosotros aquí en la ciudad de Tarija estamos coordinando el campamento de las promos y prepromos de estudiantes mujeres que van a participar dentro de actividades el día 6 de julio en la visita a centros de investigación, unidades de servicio y lo que es la actividad al interior de la universidad. Se busca motivar a los estudiantes de los colegios a que puedan incorporar con mayor énfasis a las ciencias duras, o sea, dentro de las ingenierías y su participación en los procesos de investigación. También van a tomar contacto fundamentalmente con tesistas y con investigadores mujeres en todo ello. Van a visitar el laboratorio de prestación de servicios que tenemos, el CENIT. Posteriormente van a ver lo que se hace también en un laboratorio, el laboratorio de química, las prácticas que se realicen y van a ver trabajando a los estudiantes dentro de estos. Y finalmente vamos a tener la presentación de lo que es el proyecto de silencios peligrosos en el que se ha hecho una investigación por parte de estudiantes de la universidad y vamos a tener después un coloquio entre los docentes y, perdón, entre los estudiantes y nuestra representación de las redes de sociedades científicas de la universidad donde también hay mujeres para que ellas intercambien criterios y vean cuál es el rol que cumple la mujer en la universidad. Entonces no tenemos el detalle de los colegios, ellos sí sabemos que van a ser 30 estudiantes seleccionados de los distintos colegios del departamento de tarifa. Es el 6 de julio desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 14 horas. Es una forma importante de poder difundir y que ellas puedan replicar y mostrarle a sus compañeras cuál ha sido la experiencia que tiene en el interior de la universidad. Están los representantes del... Todos van a ser mujeres, tanto del ENCIAGUA, del CEANID, del Laboratorio de Química, que están responsables mujeres y las responsables de las sociedades científicas.